Hola, este soy yo, Chaski, un gran investigador. Escribo para un periódico llamado Chaski Aventuras. Aquí escribo mis mejores investigaciones sobre los diferentes trabajos que tienen las peruanas y peruanos. Pero como siempre, tengo que buscar inspiración. ¿Inspiración? ¿Qué es lo que hace uno cuando no tiene inspiración? Creo que le faltó un poquito más de azúcar a mi chocolatito caliente. Bueno, dos horas más tarde. Ahora sí tengo que escribir. Veamos, sobre qué trabajo investigaré hoy. Chaski, 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 Chaski. Chaski, he descubierto cuál es mi verdadero problema. ¿Qué? ¿Qué siempre hay que gastar de trabajar, Peco? ¿Eso? ¡Ah! Eso no es cierto. Recién son las... ¿Las qué? A ver... ¡Eh, eh! Olvídalo, olvídalo. Bueno, eso no es lo que quería decirte, Chaski. He descubierto qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso que necesitas, Peco? Bueno, hoy me desperté como todos los días. Tomé desayuno y decidí caminar ese aquí en vez de tomar un bus. Espera, espera. ¿Caminaste desde tu casa, Peco? Sí. Me sentía con muchas energías. Entonces caminé, tomé una ruta que me llevó por la playa, observé la arena del mar, las piedras, las aves marinas. Y ahí me di cuenta de algo, Chaski. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? La tierra no es para mí. Yo pertenezco al mar. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? Porque en la tierra solo puedes caminar. Hace mucho calor y las calles son chiquititas. En cambio, el mar es muy, muy, muy grande. Puedes nadar. Puedes caminar por la arena. Horas de horas. Bueno, bueno. Supongo que sí. Me hace muy feliz ver cómo la marea sube y baja. ¿A ti no? Claro, claro. A mí me relaja muchísimo ver el mar. Ay, pero ¿cómo podrías dejar la tierra para vivir en el mar? ¿Es eso posible? Bueno, al inicio pensé que sería difícil vivir en el mar porque tengo pulmones y no branquias. No puedo respirar bajo el agua. Obvio, obvio. Y luego dije, ¿y si me vuelvo pirata? ¡Sería muy divertido viajar en barcos enormes! Ay, Peco. Los piratas ya no existen, ¿ah? Además, los piratas no son como las películas, Peco. No son tan amables. ¡Cierto! Pero, ¿qué personas visitan el mar todo el tiempo? Navegan en sus aguas. Conocen todos los peces que hay en el lugar. Mmm. ¿Quiénes serán? ¡Oh, oh, oh! ¡Peco, Peco, Peco, Peco! ¡Yo sé quién es! ¡Los pescadores! ¿Los pescadores? ¡Claro, Peco, claro! Los pescadores tienen barcos y entran siempre al mar para pescar peces, mariscos, moluscos. O sea, ellos trabajan en el mar. ¡Oh, es cierto, Chaski! Y si me convierto en pescador, así podría estar todo el día en el mar. Eh, bueno, bueno. No sé si los pescadores están todo, todo el día en el mar, ¿eh? No. Y tampoco tienes un barco para navegar. ¡Claro! Y sobre todo, Peco, no sabes nada de nada sobre la pesca. ¿Alguna vez has visto siquiera una caña de pescar? Eh, no, pero puedo aprender. En internet debe haber tutoriales. Aquí siempre se aprende algo. Podemos averiguarlo en internet, ¿cierto? ¡Oh, también! ¡Investigar con pescadores de verdad! ¡Exacto, Peco, exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven conmigo! Hoy tenemos una nueva aventura en el mar. ¡En el mar, sí! ¡Y en el mar, Peco! ¡Ya está! ¡Suscríbete a mí, permiso de llevarlo, güey! ¡No es ilustracionarte! Ah Koreuna, ya está listo. ¡Ya lo tengo, Peco! ¡Es momento de investigar! Peco 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 Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó? Ya me voy, es hora de investigar Chao ¿Alguna vez han visto barquitos en el mar Yéndose hacia el horizonte? La pesca artesanal existe en el Perú Desde hace muchísimos años Los pescadores se levantan muy temprano Y ven los primeros rayos del sol Ahí atrapan peces, moluscos, mariscos Todo lo necesario para venderlo y para comer Ellos nos dan muchos de los alimentos que comemos ¿Pero qué es lo que más les gusta de trabajar en el mar? ¿Por qué dedican su vida a pescar? Y navegar en las olas Uy, ahí están los pescadores Ey, ey, esperen Amigo, disculpen Quiero hablar con ustedes Hay muchos botes El mar está súper, súper cerca del muelle Podría nadar hasta él Lo malo es que, bueno, yo no sé nadar Soy un zorrito andino Y los zorritos andinos no nadamos Nosotros hacemos investigación, sí Oh, ahí hay un mercado Que venderán en este mercado Seguro que venden sus pescados ¿Qué más habrá? Ah, uy, 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 los pescadores están yendo Ey, no se vayan, amigos Espérenme, tengo que hablar con ustedes Espérenme Ay, 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 ay Ay, perdón Disculpa, disculpa Es que no te vi Estaba corriendo Para alcanzar a los pescadores Que... Ay, veo que ya se fueron Bueno, sí A esta hora Varios regresan al mar Aunque regresan en un ratito ¿Por qué quieres alcanzarlos? Ah, ¿el qué? Estoy haciendo una investigación Ajá Yo soy Chati, por cierto Yo soy Juan O bueno Como me dicen aquí El pececito Ah, ¿el pececito? ¿Y por qué te dicen así? Porque siempre se loco a mi papá a pescar Yo alisto en las redes y en el bote Me encanta ayudarlo Espérenme, espérenme ¿Tú eres pescador? Bueno, se podría decir que sí Ahora estoy aprendiendo Mi papá es un gran pescador Y me enseña todo lo que debo saber Genial Te cuento que mi asistente Peco Quiere ser pescador también ¿En serio? Sí Solo que él no sabe cómo Por eso quiero averiguar Todo sobre los pescadores Y su trabajo en el mar ¿Me ayudas a saber más? ¡Claro! Ven conmigo, Chaski Hay mucho que te puedo enseñar ¡Guau! ¡Qué emoción! Solo no entremos a un bote, por favor El mar definitivamente no está hecho Para los zorritos andinos ¡Ay, espérenme, espérenme! Haciendo mis investigaciones Descubrí el canal de YouTube de Chicos IP Sí, este mismo canal en el que nos estás mirando Y vi contenidos como Valientemente, Colorico, Chaski el guardaparque ¡Espera! ¿El multiverso de Chaski existe? Bueno, puedes ver todos esos programas Solo tienes que suscribirte al canal Es gratis, ¿eh? ¡Nos vemos! Llámenme Peco Años atrás, no importa hace cuánto Con poco dinero en el bolsillo Pensé que podría navegar por un tiempo Y visitar todos los mares del mundo ¡Sí! ¡Ok! Esta pose está perfecta para cuando tenga mi barco El mar está lleno de sorpresas ¡Y eso es lo que más me gusta! ¡Ok! Busquemos qué misterios hay en el mar Seguro que hay muchos que no conozco A ver, por aquí ¡Guau! Antiguamente se creía que en el mar habían sirenas ¡Oh! Aquí dice que las sirenas tenían rostro de mujer Y cuerpo de ave ¿Qué? También dicen que... ¡Hundían los barcos! Pensé que las sirenas eran buenas Bueno, mejor busquemos otra cosa A ver, a ver En la antigüedad pensaban que existía un animal gigante En el mar llamado Kraken ¡Guau! También dice aquí El Kraken era un... ¡Calamar gigante! Que se escondía en las profundidades del océano Y salía a hundir barcos ¡Ah! ¡Con sus poderosos tentáculos! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué miedito! ¡Bien! Demasiado internet por un día Mejor solo pienso en lo bonito que es el mar Las olas Los peces Olvidemos los monstruos marinos Soy el Capitán Peco El máximo navegador de todos los mares ¡Chasqui! ¡Limpia la proa ¡Y hazlo rápido! ¡Tenemos que movernos! ¡Sí! Soy el Capitán Peco ¡Guau! ¿Y siempre pescas con tu papá, Juan? ¡Claro! Bueno, siempre que me despierto temprano Y no tengo que ir al colegio A veces me quedo dormido Y no puedo ir con él Porque él sale muy, muy, muy temprano Ni el sol sale a esa hora ¡Caso! Eso es muy temprano, ¿ah? ¿Y qué utilizan para pescar? Bueno, a veces las redes O los anzuelos O incluso, si estamos de suerte Atrapamos los peces con nuestras manos También nos vamos en nuestros botes Algunos tienen motor Otros no Pero siempre es divertido ¡Ah! ¿Y se comen los peces que atrapan? Ajá ¿Ves el mercado que está ahí? Sí, sí, lo he visto A veces llevamos nuestra pesca ahí al mercado Otras las vendemos aquí en el puerto Y claro, también nos comemos algunos pescados Pero entre todos nos apoyamos Es muy divertido ¿Se conocen entre todos los pescadores? ¡Claro! Son amigos de mi papá Y nos vemos todos los días A veces comemos de sus pescas O a veces comemos de las nuestras Son muy unidos ¡Guau! ¿Y desde hace cuánto tiempo viven aquí, ah? ¡Uf! Yo nací por aquí Mi papá siempre ha sido pescador Y su papá de él también fue Y el papá de su papá también Y el papá de su papá De su papá De su papá ¡Guau! ¿Qué? Creo que ya entendí Ya entendí Es que la otra vez Aprendí que la pesca Tiene muchos años en el mundo ¡Muchísimos! ¡Guau! Podemos encontrar los inicios de la pesca Hasta hace cuarenta mil años atrás ¡Guau! ¿Cuarenta mil años? Eso es más que... Que todos los años que tiene el Perú, creo Obvio, Chaski La pesca está desde la prehistoria En el siglo XVI Se comenzó a pescar con barcos enormes Que cruzaban océanos A medida que pasaba el tiempo Eran barcos cada vez más grandes Hace miles y miles de años Los egipcios eran grandes pescadores Tenían barcos de tortura para pescar ¡Espera, espera! ¿Barcos de tortura? ¿Como los que hay en Trujillo? ¿O en Puno? Sí, Chaski Solo que un poquito más grandes Los egipcios tenían muchas formas de pescar Como en el Perú Donde muchos pescadores Hacemos nuestro trabajo artesanalmente Y no solo pescamos Sino también seleccionamos el pescado Lo vendemos Hacemos de todo ¡Guau! Aunque claro A veces nos cruzamos con barcos enormes de pesca Que se llevan todos los peces Esos barcos también son pescadores Solo que no son artesanales ¿Y cuál es la diferencia? La pesca artesanal es practicada por comunidades Familias, pueblos, etc. Así ha sido por años de años Usualmente pescamos y lo vendemos al mercado O comemos y compartimos con los demás en el puerto Este es nuestro trabajo Por otro lado La pesca industrial Tiene como meta conseguir un gran número de peces Todos los peces posibles Por eso tienen barcos enormes Tecnología Y mucha gente trabajando para atrapar muchos peces Nosotros tenemos un barco más chiquito Pero nos gusta mucho Y somos felices en el mar Pescando y sintiendo la brisa amarilla No sabía que había diferentes tipos de pesca Obvio Y bueno, también está la pesca recreativa A veces vienen personas al puerto para pescar por diversión Nosotros les ayudamos y le alquilamos botecitos También les enseñamos uno que otro truco para pescar Espera, ¿eso se puede? ¡Claro, Chaski! ¡Guau! ¡Eso sería perfecto para Peco! Sí, él quiere navegar en el mar Pero no sabe mucho sobre la pesca Le diré que puedes enseñarle Así aprende, navega en el mar Y se divierte ¡Cierto! Y si quiere, puede venir un día Y yo lo llevo en mi botecito Eso sería muy divertido ¡Claro, claro! Se emocionará muchísimo cuando se lo diga ¡Pesecito! ¡Pesecito! ¡Estás por ahí! ¡Chaski! ¡Mi papá me está llamando! ¡Seguro quiere que lo ayude y lo acompañe en el bote! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Ajá! ¡Ay, Peesecito! ¿Cómo se habrá ido tan rápido? ¿Se habrá ido nadando? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Qué bonito está el mar! ¡Hola, Chaski! Y encontré un nuevo lugar para poner mi basura ¡Moxo! ¡No me digas que... ¡Así es! ¡El mar! ¡Por eso estoy llevando mi basura a la playa! ¿Cómo? ¿Cómo a la playa, Moxo? ¿En serio? ¡Eso puede contaminar mucho! ¡Ay, Chaski! Estamos en el puerto Aquí nada se contamina Es solo agua ¡No hay nada más! ¡Sí! Pero el agua se puede contaminar, Moxo ¿Y si el agua se contamina? Nosotros no tendremos dónde trabajar ¿Es usted un pescador? Mi nombre es Ricardo Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Caleta Chorríos ¿Ustedes por qué quieren botar la basura al mar? ¡Ah, Moxo! ¡Moxo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen amigo eres, eh! ¡Ay, qué! No quiero que piense que soy yo, Moxo ¡Ah! Yo soy Chaski El investigador Escribo para un periódico llamado Chaski Aventuras Y quiero averiguar más sobre los pescadores ¡Ay, Chaski! Deja de hacerme quedar mal Tú estás quedando como el bueno Y yo como el malo ¿Y por qué querrías botar la basura al mar? Esto es uno de nuestros bienes más preciados ¿El mar? Pero el mar se renueva Si boto basura en el agua Otra agua vendrá con las olas A veces se me cae algo al mar Y no lo vuelvo a ver nunca más Lo mismo pasa con la basura Claro, pero la basura contamina nuestro lugar de trabajo No trabajamos en un pedacito de mar Nuestro oficina es todo el océano ¡Ah! ¡Ricardo, Ricardo! ¿Y dónde está tu bote, ah? En el puerto, junto con todos los pescadores ¿Quieres aprender algo más sobre mi trabajo? ¡Sí, por favor! Muy bien Pero antes, el niño con la basura Se va a ir de la playa a tirar su basura a otra parte ¿Ves, Moxo? ¿Ves? ¡Ay, ay, ay, ay! Está bien Tanto escándalo por nada Botaré la basura más allá ¡Y listo! Muy bien, Chaski Ahora te mostraré todo lo hermoso que es nuestro mar Y todo lo bueno que nos ofrece ¡Claro que sí! Voy detrás de mí, Ricardo ¡Ja, ja! ¡Chao, Moxo! No ensucies, ¿ah? ¡Espere! ¡Espere! ¿Dónde está el tacho? ¿Alguien me puede decir dónde hay un tacho? ¡Hola! ¡Ay! Está bien Caminaré y caminaré Hasta encontrar un tacho Siempre dejan de lado al pobre Moxo ¿Cuál es el organismo que estudia y comunica Cómo aprovechar los recursos del mar De manera correcta y amigable con el ambiente? A. Ministerio de producción B. Instituto del Mar del Perú C. Ine ¿Ya lo sabes? Conoceremos la respuesta después de la pausa Este es un momento de relajo Así que aprovechen en ir a buscar agua para refrescarse Ay, pero Chaski me está esperando para que lo ayude con su investigación Bueno, aún me queda tiempo para decirles Que le den me gusta a este video Y se suscriban al canal Porque no cuesta nada Ahora, si me disculpan ¿Cuál es el organismo que estudia y comunica Cómo aprovechar los recursos del mar De manera correcta y amigable con el ambiente? La respuesta es B. Instituto del Mar del Perú Así es El Instituto del Mar del Perú Más conocido como IMARPE Se encarga de investigar y comunicar Cómo aprovechamos de manera amigable con el ambiente Lo que nos brinda el agua y el mar ¿Tú sabías? ¡Ricardo! Gracias por enseñarme tanto sobre la pesca Me gustó mucho aprender Había muchas cosas que no sabía Gracias, Chaski ¿Te gustó ver el mar de cerca? ¡Claro! ¡Claro que sí! Es muy emocionante ¿Ya? Cuéntame ¿Cómo fue que tú decidiste ser pescador, Ricardo? Es algo increíble la vida A uno le da tantas cosas nuevas Yo llegué acá a la edad de 8 años A Cachorríos Tuve la suerte de conocer A un descendiente de Olaya muy directo Que era el bisnieto Era un vecino de mi familia Y a través de él me invitó A dar un paseo acá por el muelle Y algo que me llamó bastante la atención Ver que había un grupo de 4 o 5 personas Que estaban pescando Vi cómo pescaban sus pescaditos Y eso me hizo tener una relación directa con el mar De ahí empieza mi vida como pescador Porque descubrí algo en mí Que era la atracción hacia el mar ¿Y por qué te gusta tanto, tanto el mar? El mar me gusta tanto Porque el mar simboliza libertad Tranquilidad Y más que todo porque Desde el momento que uno sale a trabajar Sabe que el trabajo O la actividad que está realizando Es para el bien del pueblo Del pueblo peruano más que todo Porque aquí es una fuente de alimento Directo al pueblo peruano ¿Y por qué te molestó tanto Que Muxo botara la basura en la playa? La naturaleza ha sido tan buena Con todos nosotros los seres humanos Que tenemos un mar inmenso El cual gracias a él Podemos llevar nuestros alimentos al pueblo Y esta acción prácticamente Contaminar a nuestro mar Es perjudicar nuestra ecología Prácticamente matar los productos Que sirven de alimentación para nosotros Contaminar el mar Es matar nuestros productos Y evitar que esos productos Lleguen para el consumo humano Ricardo ¿Y qué le dirías a los niños Que siguen chasquiaventuras? Bueno, miren niños En realidad Yo les recomendaría bastante Que cuidemos nuestro mar Tenemos algo muy bueno para nosotros Y para toda la humanidad El mar Que es producto de vida Gracias al mar Podemos llevar nuestros alimentos Los peces en especial Peces que nosotros mismos Los alimentan para nuestro crecimiento Cuidemos el mar Porque echarle basura Echarle desperdicios Es contaminar el mar Y de esa manera Buscar que matar A los peces Que son el alimento del pueblo Sorprendente Chasqui, tengo que ir A uno de mis amigos pescadores Quiero ir a ver Lo que han pescado hoy ¿Me acompañas? Ah, pero claro que sí Esa pregunta ni se pregunta Vamos ¿Y dónde botaste tu basura, Moxu? Ah, encontré un tacho más allá Supongo que no estuvo bien Botar la basura en el mar O sea, aquí trabaja mucha gente ¿No? Exacto Además el mar Es parte de nuestro planeta Y tiene mucha vida dentro Por eso tenemos que cuidarlo Exacto ¿Puedes hacerlo, Moxu? Sí Sí puedo Ah ¿Y dónde vas a botar tu basura ahora? Bueno Ya que al parecer No puedo botarla Ni en un hidrante Ni en la playa O en el mar Tendré que botarlo En el tacho de basura Que queda por mi casa ¿Qué? Espera, espera ¿Tienes un tacho de basura por tu casa ¿Y no lo utilizas? Ay Creo que no debí decir eso ¡Moxu! ¿Por qué serás así? Ay, Moxu El mar es un lugar increíble Misterioso Bello e inmenso Los pescadores visitan el mar Todos los días Desde muy temprano Para conseguir los alimentos Que llegarán a las casas De toda la ciudad Por eso Los pescadores Aprenden mucho De su trabajo Cuidando siempre Las playas El mar Y su pesca Ellos Son una gran comunidad Y se cuidan muchísimo Los unos A los otros Los pescadores Son los reyes De nuestras playas Y de nuestros puertos En su trabajo También se encuentran El trabajo De sus padres Sus abuelos Sus bisabuelos Por eso Nos llenan De orgullo Ay, Chaski Me gustaría mucho Ser un pescador A tiempo completo Aunque supongo Que podemos ir El fin de semana ¿No? Para que nos enseñen A pescar Supongo que sí, Peco Supongo que sí Tenemos mucho trabajo Aquí en la oficina Y no podemos ir Hoy a la playa ¿Eh? Es cierto Tenemos que quedarnos Aquí En esta oficina En vez de estar En el mar Observando el sol Como las olas Vienen Y van Qué pena Que no podamos ir Qué pena, Peco Qué pena ¿Cómo estás, Peco? Muy bien, Chaski Me siento Muy bien Amiguitos y amiguitas Me descubrieron Sí, bueno Estaba comiendo alguito Mientras miraba El canal de YouTube De chicos y Peca ¿Qué? ¿Todavía no te has suscrito? Ay, bueno Suscríbete Y podrás disfrutar De todos nuestros videos Encontrar mucho Mucho sobre nosotros ¿Qué esperas, eh? Dale like Y mira otro Y otro capítulo Y uno más Lo que nos imaginaramos ¿Qué esperas, eh? matter D일부터 as Raúl? Dyn